Bueno, y la Cancillería confirmó ayer que durante la madrugada del domingo llegará un avión venezolano que va a repatriar a una parte de los migrantes que están varados ahí en la frontera de Chile con Perú. Conversamos de este tema con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Freycia. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por el contacto. Senador, bueno, finalmente se ha logrado llegar a este acuerdo, por lo menos para resolver parcialmente esta situación. ¿Cómo evalúa usted la forma en la que se logra canalizar este conflicto que en un momento había generado una situación bien compleja y tensa, incluso a nivel político? Bueno, primero quiero decirle que yo estoy en Anique en este momento y esta mañana estuve en una reunión a la cual me invitó el delegado presidencial con los representantes de ejército de Caribe y de las policías, ¿no? Y está todo, al parecer, preparado, está todo listo. Mucha de la gente que se va a embarcar, sobre todo los venezolanos, han pedido ser empadronados, incluso sí que tienen hasta una mucha documentación que los permite salir de Chile mucho más normalmente. Y todos estamos a la espera de que realmente aterrice hoy, a alguna hora, el avión ecuatoriano. Porque eso es ciertamente el... Oh, perdón, no, no, mañana, mañana, sábado, perdón, mañana, sábado, el avión ecuatoriano, el avión venezolano, que debería llegar probablemente a media tarde de mañana. Y es que está todo bien. Estas cosas están en marcha. Han habido tantos obstáculos imprevistos que nunca hay que descartar la posibilidad de que haya alguno, pero yo creo que todas las autoridades acá están convencidas de que el proceso se va a llevar en marcha, se va a llevar adelante normalmente en la madrugada del domingo, como ustedes han dicho. Y no es tardío, senador. Le pregunto por qué hay personas que llevan dos semanas o más incluso pidiendo muy insistentemente y precariamente, además, en condiciones muy precarias en la zona, que se hiciese algo primero desde el gobierno chileno o desde el mismo gobierno venezolano. ¿Cómo tarda tanto, o si a su parecer se tarda tanto, estos acuerdos o medidas de estos gobiernos involucrados? Porque no solamente hay personas de nacionalidad venezolana, hay también peruanos y que se han quedado ahí varados en la frontera. Bueno, de su pregunta hay varias cosas. Voy a empezar por el final. Efectivamente, según una estimación que yo tengo de antes de ayer, pero la cifra... Es bien interesante esto. La cifra cambia todos los días, porque están en la frontera. Por lo tanto, están en el territorio peruano o en el territorio chileno algunos y van y vienen, y por lo tanto aumentan, la gente aumenta, ¿no? Porque lo siguiente, la cifra, hasta hace un par de días atrás, era alrededor de 200 venezolanos y un número no menor de haitianos, eran como 30 y tanto, pero de pronto varios se desaparecieron. Parece que varios se consiguieron pasar a Perú de otra manera. Hay también algunos, unos 10 colombianos y pequeñas cantidades de otras nacionalidades, entre ellas incluso chilenos, ¿no? Usted me lo hará bien, es un poco raro, pero son hijos, hijos de los emigrantes que nacieron en Chile y por lo tanto tienen documentación chilena. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir, es que los que no son venezolanos, o en este caso chilenos, hijos de venezolanos, vamos a tener que buscar alguna solución posterior, serían unas 30 personas que quedarían ahí y ahora el delegado presidencial, me consta lo activo que ha estado en esto, está buscando alguna solución para albergarlos en alguna parte mientras se resuelve su situación, por la parte del Perú, ¿no? Ahora, respecto del que esto se haya tardado, sí, porque no es fácil esto, si no olviden ustedes que la frontera peruana está cerrada y por lo tanto una vez que obtienen la salida de Chile la gente tiene que ser autorizada a entrar a Perú para iniciar un trámite de un corredor humanitario. Y respecto al corredor humanitario surgen permanentemente dudas, todavía se está trabajando en esa posibilidad porque pueden llegar muchos más y no todos van a poder ir en avión, ¿no? Entonces todo eso se está trabajando, pero ha sido lento, por cierto, ha sido lento y el avión venezolano realmente es hoy día la alternativa más pronta que se haya podido encontrar. Senador, ¿y es posible que esto se transforme en un mecanismo permanente? Porque uno podría pensar que efectivamente llega más gente ahí a la frontera y se genera una situación similar en un tiempo más, o bien como una forma también de ir cumpliendo con aquellos procesos de expulsión que están pendientes acá en Chile y que no se pueden realizar, entre otras cosas, porque falta un canal de transporte como este. Bueno, aquí primero expulsión, pues de expulsión el gobierno de Chile está dispuesto a llevarlos a los países al cual van a ser expulsados, eso no es un problema, y de hecho algunos han estado yendo en aviones de línea. Pero, claro, eso tiene un costo alto y eso es solamente para los casos de expulsión. Los que quieren salir voluntariamente no hay ninguna posibilidad de vuelos que no sean. Bueno, si Venezuela quiere poner vuelos y aviones, eso es un asunto de ese gobierno. Pero no se ve ni no se prevé en los planes de conjuntos y los protocolos que se están negociando entre chilenos y entre Chile y Perú, no se prevé ni ningún tipo de puente aéreo ni mucho menos, sería imposible costearlo. Y además se trataría de gente que quiera retornar a su patria voluntariamente, nadie los está expulsando. Ahora, una de las preocupaciones precisamente es de autoridades locales, de alcaldes particularmente, ¿cómo hacer o impedir que de que el domingo sumen las personas, viendo qué es lo que puede pasar con ellos? O si esta medida, a lo mejor, si ahora es un avión, después tendrán que tomarse otras medidas por tierra o también vía aérea para poder sacar a algunas personas que van a ver en esto una posibilidad de hacerlo, de salir del país. Bueno, ya las gentes que van a viajar el domingo, que viajarían el domingo, están empadronadas, ya se sabe quiénes son y no se van a agregar nuevas personas. Exacto, pero eso a lo mejor muchos lo desconocen, o puede haber falta de... Es muy posible, pero no es bien llegar, como usted sabe bien, llegar desde Santiago, desde otra parte a Arica no es muy fácil, así que es todo un viaje, son 2.000 kilómetros. Así que yo creo que es difícil que lleguen más, no lo puedo descartar, de pronto hay algunos aquí en Arica mismo, ahí residiendo, algunos en Arica que decidan ir, eso tendrá que ver con las autoridades, pero no parece un problema que estuviera surgiendo en la reunión de hoy en la mañana. Ahora, lo que pasa es que, después más adelante ya este tema se tendrá que ver, el padronamiento está funcionando, es una buena medida, a la gente le gusta recibir documentos, sobre todo a aquellos que no tuvieron que entrar a Chile sin ningún documento, esto de ser espadronados y fichados de alguna manera, lejos de crearles un problema, les crea una cierta tranquilidad, y que por lo menos a alguien les está reconociendo una identidad, lo cual también es siempre complicado. Así que no prevemos grandes problemas, el único detalle es que hay un par de personas que están, por así decirlo, preembarcadas, y que tienen medidas cautelares pendientes por ahí, por faltas o delitos de muy poco nivel, y se está viendo con los fiscales y se pueden simplemente ir, porque sería bastante absurdo que se quedaran para acá para enfrentar un juicio que a la larga lo ponía en libertad de inmediato, pero para eso es necesaria la decisión de los fiscales. Senador, de todas maneras usted siente que después de este proceso y con estas medidas que se han ido adoptando, ¿se puede establecer un marco distinto para poder resolver este tema de manera permanente? Vuelvo a insistir en el punto, porque el gobierno ha planteado que se necesita conversar con los otros países, y acá se generó esa coordinación necesaria con los involucrados a nivel de Cancillería para poder resolver esta crisis en particular. Sebastián, efectivamente esto ha sido un proceso desde que lleva algún tiempo ya, ya se lograron los primeros pasos, yo planteé hace, vea, más de varios meses la necesidad de fortalecer la frontera con militares, eso se ha hecho, también la necesidad del empadronamiento, el empadronamiento se ofreció hace ya de cuatro o cinco meses para tener por lo menos los nombres, estaturas, edades, color de ojo, huellas digitales, etc., de las personas de manera que no siguen cambiando de identidad cada día, ¿no? Eso ya se está trabajando, se está consiguiendo. Ahora, después tenemos que ver qué se puede hacer con un problema que inicialmente pareció ser muy poco posible. La gente entraba a Chile, entraba legalmente a Chile y se quedaba acá, más allá de lo permitido. Por lo tanto, esa gente tiene en la ley que dictamos en el año 21-22, esa ley tiene un procedimiento de regularización. Pero respecto de los muy pocos que en esa época entraban ilegalmente, entraban por pasos no habilitados, crecieron a más de 70 mil, ya. Y por lo tanto, la disposición simplemente de que el que se quiere ir que se vaya legalmente, eso se está haciendo ahora, que se vaya, y va a poder entrar a Chile, va a poder entrar a Chile hasta tres años más. Eso está ahí, pero no creo que hayamos a conseguir echar 70 mil personas del país, eso es imposible. Hay que buscar alguna forma de regularización también para los que entraron ilegalmente, cuando no, sobre todo, partiendo de la base que pueden demostrar que no tienen ningún antecedente penal. Senador, lo queremos llevar también a otro tema, a propósito de las elecciones del próximo domingo, ¿cómo ve en este ambiente electoral? Algunos dicen que se ha perdido del entusiasmo, hasta desde el Frente Amplio, el presidente de RDD ha dicho que si es que gana o tiene un tres quinto la derecha o la extrema derecha, entonces habría que rechazar una propuesta que aún no comienza a escribirse. ¿Qué le parece este ambiente previo a la elección del domingo? Bueno, yo en primer lugar no estoy de acuerdo con rechazar nada que no haya leído, me parece francamente, me parece francamente un poco absurdo que se diga. Si ganan los otros voy a rechazar su propuesta, no es una buena forma de empezar, francamente. Ahora, yo creo que lo más probable, y lo más probable lo digo además porque usted sabe que han habido muchos llamados a anular el voto. Aquí hay un diputado que fue elegido en la lista de la derecha el doctor Lee que haya llamado que está llamando abiertamente a anular el voto y algunos otros es la misma cosa. Entonces, eso creo que agregamos un acento para un acento de incertidumbre, alguna incertidumbre. Pero mi estimación personal de todos los datos que tengo es que nadie va a tener los tres quintos con la varita mágica de los tres quintos con los cuales vaya a poder hacer la constitución solo, por su cuenta. Yo creo que va a haber una diferencia suficiente como para que la convención que salga sea bastante plural. Y después habrá que trabajar mucho contra la incertidumbre, perdón, contra el escepticismo de la gente porque detrás de esto detrás de esto del llamado el voto númulo o el voto en blanco no vayas a votar, etcétera. Hay un escepticismo que es importante de si va a salir algún texto bueno, si va a servir para algo esto o si no debería haberse demorado para después. Yo siempre fui partidario de que se hiciera ya y espero que nos cerremos. Creo que mañana vamos a tener una buena votación que va a ir mucha gente a votar. No se pueden hacer estimaciones respecto al resultado pero creo que no van a haber en un solo bloque 30 votos que permitan asegurar una mayoría absoluta. Va a haber que se va a tener una conversión que va a tener que negociar, discutir y luego convencer a los electos a los votantes. ¿Y con qué sectores cree usted que el oficialismo puede ir conversando? ¿Ve posible la búsqueda de esas mayorías en un espacio más hacia el centro digamos, senador? Se va a tener el espacio generalmente donde se conversa esto es en el Congreso porque en el Congreso están las fuerzas políticas que están representadas. Yo diría que están todos ahí y no solamente están el Partido Republicano las dos listas ligadas al gobierno la lista de Chile Vamos sino también el Partido de la Gente tiene gente ahí, ¿no? El Partido de la Gente que ha dicho sea de paso aquel Anica ha sufrido como ustedes saben un problema más o menos complejo pero creo que ahí es un lugar muy bueno donde se puede empezar a conversar de algunas ideas y de algunas propuestas porque finalmente la Convención Constitucional el Consejo Constitucional va a funcionar en la sede del Congreso. Bien, senador Insulza muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana que tenga buen día. Muchas gracias Frecia muchas gracias Sebastián que estén muy bien. Gracias senador hasta la próxima. Hasta la próxima.